Mis amigos, buenas tardes. Bucarán cumple prisión preventiva por estar involucrado en varios procesos penales por los delitos de tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. En exclusiva, Andrea Baez, estuvo el momento en que el procesado llegó desde La Tacunga al centro de reclusión en la capital. En medio de un operativo policial, Jacob Bucarán Puley, llegó a las 2 de la mañana hasta la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Soy un perseguido político, vive en Ecuador, soy un Bucarán. El traslado se da después de 19 días de que Bucarán Puley permaneció detenido en el centro de rehabilitación social Sierra Centro Norte, Cotopaxi, en La Tacunga. Fueron dos jueces de la corte nacional que a través de una resolución ordenaron su traslado. En este momento tiene que ser el ingreso administrativo, obviamente el chequeo correspondiente, el registro que de ley tienen que hacerlo y la ubicación personalmente. Durante el procedimiento, en horas de la madrugada, llegaron hasta el lugar su esposa y su abogado. Este último dio detalles de la situación legal de Bucarán Puley. Hay una versión con la cual se habla de por qué razones una de las personas que hoy es procesada fue llamado o fue determinado para ser el director de un hospital que es el lugar donde se está investigando. Actualmente, Jacob Bucarán Puley enfrenta tres procesos, uno por tráfico de bienes patrimoniales y dos por delincuencia organizada, en donde también están vinculados dos de sus hermanos y su cuñada. La cárcel 4 originalmente fue concebida para policías y militares detenidos, pero que también da cabida a políticos relacionados en casos de corrupción. Jacob Bucarán está detenido desde el pasado 25 de septiembre, cuando fue capturado en Colombia y posteriormente entregado a las autoridades ecuatorianas.